qué es lo que mi gente bonita vámonos con otro jueguito de su canal favorito de máquinas traga monedas 4 mil pesitos para apostar en esta máquina con unas torres flaquitas seis premios en las torres 7 8 9 10 11 12 3 14 56 18 9 20 21 22 y 4 26 premios vamos a darle a ver qué tal nos va a rellenar la máquina que está completamente limpia y ahí no importa en qué momento le echemos todas van a caer bien porque no hay monedas verdad pero bueno vamos a ver son delgaditas se me hace que van a caer rápido porque no tienen tanto peso entonces van a avanzar y pues van a llegar al borde y ahí nos vamos a tirar esperemos que caigan bien hacia adelante que no se vayan hacia atrás porque si se hacen los acordeones pues vamos a empezar a sufrir verdad así que pues agradecido de que estén aquí de darle like suscríbete si no estás suscrito y déjame tu buen comentario vamos vamos a ver ya rellenando vamos rellenando poco a poco así como veo las torres citas siento que van a caer rápido pero pues vamos a ver va ya saben por los dos lados nada más que me den tanta chance de acomodarme las monedas en mis manos porque las debo de acomodar exactamente así porque si no así como la izquierda porque si las tengo como la derecha no la puedo echar tengo que acomodarlas bien 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 para que así y de ahora sí hay bien es difícil como esa que se me acaba de caer como esa que se me acaba de caer por eso tengo que acomodarlas bien si no me pasa eso que se me caen ahí cayó y la voy a dejar tanto de atargo ahí van eh vamos bien aquí ya estamos viendo las torres citas vamos a ver qué tanto aguantan ahí va ahí va aquí vamosい también vamos a ver qué tanto aguantan Ahí va A ver Creo que ya vienen Vienen rápido A ver si no se hace un video corto A ver si no es un juego corto Porque vienen rápido Vamos a ver No, porque si caen para atrás Pues ya Hay que sacarlos, ya saben A ver, ahí va Eso El primero El primero Vamos a ver El primer premio ya está A ver Tiene mil, mil Hay tres mil en las torres Tiene un billete de a mil Dos billetes de a mil Cuatro de a quinientos Vamos Ya están hasta acá Ahora si ya nada más falta que se decidan que hacer Amigos, si caen hacia adelante No se que va a ser corto Pero Va a ser bueno para mi Vamos a ver Uy, al parecer Si va a caer Hacia adelante La de la derecha Al parecer Si A ver Las de la izquierda A ver que proponen A ver que dicen Ya la de la derecha Se está deshaciendo Atención a la de la derecha Que en cualquier momento Puede caer Y la de la izquierda Que se está Yendo hacia atrás A ver si se va a quedar Para hacia atrás Que de una vez se caiga Está bien Caiga de una vez Para poder seguir le echando Y que avance Eso Vamos a echarle bien Para que Para que caigan Y avancen Pero si bien Y bonito Al parecer La de la derecha Si va a caer Hacia acá Yo creo que sí Eso Vamos Bien Por el lado izquierdo Vamos bien Va avanzando El de 500 Va bajando Otro billete Eso De la derecha Cayó Muy bien Entonces llevamos Una hacia atrás Una hacia adelante Faltan cuatro Torres más Para que nos sorprendan Buena Empiezan a caer Los premios El de 500 A la mitad El camino Afortunadamente No se hicieron Acordeones Y vean Que bonito Avanza Este billete De a 500 Vamos a acabarnos Toda nuestra bandeja Para ver Cuántos sacamos En total Va Por la derecha Vamos por la izquierda Bien Eso vamos a ver Por la derecha También Que no se quede Atrás Hasta el momento Vamos bien Y para que vean Que tan rápido Se acaban las monedas Ya nada más Nos quedan esas O sea Es menos De la mitad De la charola Si han caído abajo Pero no la he sacado Para que Para cuando Termine el juego Si no las Si las ocupo Pues voy a ir agarrando Y si no pues Les voy a mostrar Todo lo que ha caído Y hacemos Las cuentas ¿No? La sumatoria Ahí va Y aquí otra vez Por los dos lados Ya este de a 500 Ya cayendo hacia acá Que bueno Que no tardó tanto Es que no Como no pesan Tanto estas torres Y cuando caen Tampoco tienen Tantas monedas No hacen Al perdón Más bien Tuve la suerte De que no hiciera Al perdón Pues sigue avanzando Creo que Ahí ya se atoraron Pero pues Igual yo creo Que las debilitamos Rápido ¿No? Yo creo que Ahí ya las debilitamos Rápido Vamos a ver Vamos a ver Vean 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 Todos los movimientos Que hacen las torres Cuando le echamos No son tan fuertes Como los que estamos acostumbrados ¿Verdad? Bien Vamos a darle otra vez Eso Con todo Con todo Ahora es que este También se va a ir Hacia atrás También Vamos a ver Vamos a ver El recuento De los premios Miren A ver Se acomodan Ahí Y aparte El de 500 De la izquierda Esta milla Casi va a caer Alucinan Dos partes El de 500 Tres de 100 Y de 200 Ya tenemos Por aquí Aquí el otro De 200 Ah miren 250 Ahí está Es el recuento Rápido 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 De los premios Y pues ahora Si ya sacamos Las monedas Que nos dio Para volver La echar Quieren ver Cuantas son A ver A ver A ver Si no hacen nada No hacen nada Estas Así de rápido Porque puede Que hay alguna Torre Y no lo perdemos Eso Están aguantando Están aguantando Están aguantando A la derecha El de Andil Viene para acá Otro más Buenísimo premio Buenísimo premio A ver A la izquierda La voy a dar Pura izquierda Pura izquierda Porque ya vi Que esas de la izquierda Están cayendo Hacia atrás Y las derechas Hacia adelante Llevamos Dos de allá Hacia adelante Y una de aquí Hacia atrás De las seis Y se va Que el de Andil Va a quedar Hacia atrás Está bien No importa Solo Solamente hay que Que no se hagan Los acordeones Y con eso Con eso Estamos Ya Muy bien Va A ver No me acepto Monedas Vamos Vamos Hasta de 500 Ya va a caer Ahí está Ahora sí Las tres Cayendo bien Están rellenando Huecos Lo que se ve Por la derecha Se aprieta Más la alfombra De monedas De 500 De la izquierda Ya bajó Ahí va el de 1000 De la izquierda También Hacia atrás Este de acá A darle A darle Ya va Eso Vamos 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 Uy Esta es la 500 Para la Viene hacia acá Este ya viene Hacia acá Puede ser que en ese tiro Uy que bonita Muy bien Que no es el tiro Uy que imprescente Que no es el tiro Muy bien acá Muy buen tiro Y el de la izquierda Que No cae Ay Oh Hasta atrás Imagínense Hasta atrás Y en medio Nos va a costar No vamos tan bien En monedas Pero si en premios En premios Vamos muy bien Tal vez en monedas Pero en premios Si va Vamos a seguirle echando Yo creo que por los dos lados Para ver que hace Ese de a 1000 Y ahora más nos falta Una torrecita Por tirar Uno de a 1000 Por sacar Y ya estamos Listos Estamos bien listones Ya saben De los dos lados Vale a 1000 Avanzando bien Afortunadamente cayó El mero en medio Siento que vamos a salir Justos con las monedas A ver Acá Uy El de a 1000 Se movió medio raro Como que lo jalaron Hacia un lado Y la torrecita Quiere bajar No quiere bajar Ahí va Vamos a la izquierda Bien 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 Ahí va Vamos eh Una a dos Ahí va Eso Ahí va Ahí va Bien Bien Uy la torre Se movió a la izquierda El de a 1000 La avanza de a poquito Vamos La avanza de a poquito Pero bien que está funcionando Que le tiremos De los dos lados Ya que Se va centrando O sea se va haciendo A la derecha Y luego la otra Lo mueve a la izquierda Y así Para que avance Centradito Vamos Vamos Ya la última torre Se quedó Aferrada Agarrada Vamos Vamos a hacer a 1000 Viene bien Viene bien Viene bien La verdad Viene bien Bien Centradito Y eso me agrada Vamos 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 Uff Bien Bien Vamos Otra vez 1, 2, 3 Eso Aguantó Esta torrecita De acá Aguantó Sigue aguantando Muy bien Vamos Vamos A toda esa torrecita Está aguantando Demasiado Pero demasiado Voy a sacar Las monedas Que me he ganado Porque Ya le había echado Toda otra vez Otra bandejita Más de monedas Ahí va Ahí va Vamos Por la izquierda Para que el de a 1000 Se centre un poquito Más Vamos Por la izquierda Ahí va Menos Con dos Creo que está bien 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 Eso ¿Qué le pasa A la torre No sé Se tambalea Se tambalea Pero no quiere caer Buenos premios Están ahí atorados Se cayeron Pero bueno La torre Se tambalea Y no quiere caer Y no quiere caer Y no quiere caer Eso Bueno Buena Ahora vamos a mostrar Algunos de los premios Que tenemos Tres de a 50 Uno de a 100 Uno de a 200 Dos de a 500 Uno de a 1000 Y uno de a 200 Eso Eso Mientras que aquí Se vayan acomodando Todos esos billeticos Y una vez Están acá abajo También Dos 100 Uno de a 50 Y Uno de a 200 Ahora si Otra de 200 Por acá Que lluvia De premios Toda la vaciamos Toda la sacamos Estamos esperando El de a 1000 Estamos esperando El de a 500 De la torre Bien Lo mojamos Esto que el de a 1000 Se quiere desviar Vamos a ver Que hace Vamos a dejar En paz A la izquierda Y nos vamos Andito a la derecha A ver Que hace El billete De a 1000 Y pues Para ver Si tumbamos La torre Que ya se aferró A pesar de ser Pequeña Se aferró Fuerte Ahí De algo Se agarró Vamos Bien Creo que a la izquierda Ya pueden caer bien A ver Si Hay que mover también Todo lo que pueda Muy bien Muy bien Ya el de a 1000 Se está yendo Un poquito Hacia la izquierda Ahí va Bien Bien Y vamos a dejar ahí ese tiro Y vamonos un poquito Por la derecha Nunca falta la torrecita que se agarra Con todas sus fuerzas Ahí está moviendo Ahí está perdiendo poquito a poquito el equilibrio Eso Ya también se acerca bastante Pero tomó una dirección Que no hubiera yo querido Ahí va Ya está tambaleándose Ya está tambaleándose Ya no tarda nada Nada, nada en caer Ya va en un tiro de estos Ahí va Y en ese Monedas al por mayor Monedas al por mayor Amigos Vamos a sacarlas Son las con las que vamos a ir jugando Ahí está Ya tengo aquí Y nos dio el de a 500 y uno de a 50 En premios Bien En monedas En monedas Vean las que me dio Ya nada más Las que necesitamos para sacar el de a 1000 Y vamonos amigos Otro jueguito Más aquí con su servidor El señor El señor El señor traga monedas En estos adictivos videos En estos adictivos juegos Yo sé que están así como yo Igual luego ya digo Ya quiero ir a jugar Porque son bien adictivos Estos juegos La verdad Ahí va Bien Bien Ya está el de a 1000 Ya prácticamente en la orilla A ver ahí que hace Vamos a ver otro por la derecha Creo que si aguanta Ups Otro más Vamos Bien Ya el último El de a 1000 El que se fue para atrás El billete grande El premio grande Poco a poco Que caigan bien Así Centradita Como esa Yo creo que le voy a echar una por lado ¿No? Creo que es lo mejor Ahí va Cerca 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 El de a 1000 Uy uno cayó en seco Y otro tardó en caer Esperemos que empiecen a caer bien Ahí viene ya El de a 1000 Ya está muy muy cerca Ya se empieza a asomar Si se cae para abajo Yo creo que ya no lo saco Tiene que caer por la resbaladilla Si O si no hay de otra Ahí va Vamos Vamos Si se puede Si se puede Billetito Dale 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 Bien Bien Uy pensé que había caído bien Pero al final Al final Como que ya no se acomodó Le voy a dar unos por la derecha A ver si no me lo afecta A mi billetito Que ya está ahí listo para caer Vamos a darle Ahí está Acomódate bien Bien Vamos 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 Ahí va A poquito Milímetro A milímetro Va Ese billetito De a mil Tilo doble Que lo caigan bien Por favor De modo No caían bien Estas tienen que caer bien Vamos a echarle de uno Nada más Uy ya tardó en caer De modo Bien Ups 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 ¡Oh! Ya viene, ya viene Pero tranquilo Tranquilito Y despacito me quedé viviendo Concentrándome A ver como le echaba porque Se me están queriendo amontonar por la izquierda Y ya le falta bien poquito Le falta súper poquito Como para que se me vayan a hacer acordeones Bien, cada moneda que cae bien Así como esa lo avanza un milímetro Entonces Tenemos que procurar que todas caigan bien Para que milímetro a milímetro Lo vayamos ganando, pero es difícil Créanme que yo casi me la paso a diario Y aún así para mí Es difícil porque La moneda no siempre cae igual A veces tarda mal A veces tarda menos, a veces rebota O sea, si hay un momento que es exactamente ahí Antes de que se haga para acá la plancha Donde debes de echarle Pero aún así hay cosas que pasan En el camino Que si la moneda rebota más Que si rebota menos Que si se queda ahí parada Que si cae en seco Y cambia el tiempo De verdad que cambia mucho el tiempo En el que hay una que otra Una que de otra Bueno, esa fue buena Le voy a tirar uno por la derecha No creo que me perjudique Está bien centradito el billete de a mil Ahí va Uy, hasta lo avanzó bonito Hasta lo está avanzando Vámonos ya por la izquierda Bien Ahí está Bien Ya mero Ya mero Eso Bien Bien Hasta ahí Recogemos nuestras monedas Recogemos nuestro billete Y aquí están nuestras monedas Ahí está nuestro billete de a mil Y felizmente Nos pasamos Al conteo de billetes Tres monedas nos dio de más Felizmente nos pasamos Al bonito conteo De billetes Amigos Vamos a ver Vamos a ver aquí el de mil Para que no se me caiga Ya saben Los de a cincuenta Muy bien Muy buenos Aquí también los de a cincuenta Ahorita Ahorita quito el de a mil Ay, ay, ay Se me cae mi tablita Vamos a ver Vamos a ver Aquí están los de a cincuenta Aún tenemos otros de a cincuenta De a cincuenta De a cincuenta De a doscientos El otro de a cincuenta El otro de a cincuenta Yo creo que ya podemos subir este Ahí está Aquí está Y aquí está De a doscientos De a doscientos Más de a doscientos Buena, buena Ahora sí le echamos Con todo Con todo Sacamos buenos billetes Muy bien Vean los premios grandes Varios premios grandes Entre ellos Dos de a mil Uno aquí Y otro acá Y el último De a quinientos Por aquí Mil, dos mil Tres mil, cuatro mil Ya está a la puerta Lo demás es ganancia Dos, cuatro, seis, ocho, diez Son cinco mil Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Seis mil Cien, doscientos Seis mil, trescientos Más las monedas Amigos Ahí está un juego Más Espero que lo hayan Disfrutado Que se hayan entretenido Nos vemos en el siguiente juego Vayan al canal de Rocío Suscríbanse Denle like Saludos Adiós Y bye